Muy buenas tardes amigos de Archivo Digital, continuando con la cobertura informativa de este día, nos encontramos en directo desde la Plaza San Miguel, aquí en Avenida Constitución de nuestra capital de Colima. Estamos con nuestros amigos de Cell Home, él es Carlos Castro, quien es gerente general de esta empresa, y también nos acompaña Carlos Reina, también coordinador y gerente de Wimo Telecom. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy buenas tardes, bienvenido. Carlos. ¿Qué tal Kike? Buenas tardes, bienvenido, un saludo a todos los que nos están viendo en la transmisión. Perfecto, pues cuéntenos dónde nos encontramos. Estamos ubicados aquí en lo que es en la Plaza San Miguel sobre la Avenida Constitución, estamos lo que es en el local 2, en la parte de abajo, planta baja. Trabajamos lo que es de lunes a sábado de 10 a 7 de la tarde, para que vengan con gusto, es horario corrido. No hay hora de comida, aquí trabajamos 24 a 7, únicamente, los domingos hay descansos, y aquí nos vemos en la parte de abajo, pasen de este lado, por favor. Perfecto, pues invítanos a pasar, que vamos a encontrar aquí en Cell Home. Tienes muchas cosas que todo el auditorio sin duda va a estar muy interesado en conocer. Pásenlo por favor. Mira, de este lado tenemos lo que son equipos, tengo lo que son equipos desde el 7 hasta el iPhone 12 Pro Max, equipos nuevos con garantía, te incluyen lo que es tu cargador, te incluyen lo que es de regalo, lo que es una mica de hidrogel. Ahorita por el en vivo, estamos dando lo que es un descuento, en todas lo que es las reparaciones, en algún accesorio, en algún teléfono, te aplicamos lo que es un 10% de descuento. Perfecto. Entonces, todas las personas que mencionen, que vieron este anuncio, 10% de descuento. 10% de descuento. Mira, de este lado, tengo lo que son iPhone 12 Pro Max, nuevos en cajas sellados, libres de fábrica, iPhone 11, iPhone 12, todo con garantía, directamente con nosotros. ¿Cuánto tenemos de garantía? En equipos nuevos, un año de garantía. Oye, comentaste algo que llamó la atención, la mica de hidrogel. Ok. Tienes un poco de esto, vemos que tienes aquí todo el equipo de punta para poder realizar esto. Te platico, ahorita lo que es la mica de hidrogel, tiene lo que es una función de más de 6,000 modelos, en todo lo que son los equipos. Huawei, Motorola, iPhone, así que hay muchos modelos. Tengo lo que es la mica, es lo nuevo de ahorita, lo que es en celular. La mica es una mica que es antiderrapante, contra luz UV, no te lastima la noche, no se te raye el equipo, aunque le caiga agua, la mica no se te levanta, te aguanta lo que son golpes, rayaduras. La verdad es lo nuevo de aquí, de la teléfono celular. Lo mejor de esto es que hay micas para todo tipo de tamaños, ya sea tabletas, iPads para tu computadora, tu laptop, para lo que tú gustes. Se te puede hacer lo que es la mica para tu pantalla. Ahorita por la inauguración de la tienda y la promoción, estamos lanzando lo que es una promoción de 2x1 en todas las micas. 2x1. Escúchenlo bien, 2x1. No importa el modelo, puede ser un Samsung, un Huawei, un iPhone, un Motorola. Con que sean, ahora sí que dos equipos, se te aplica lo que es la promoción. Y se te instala, creo, en unos 5 o 10 minutos la mica, es rápido. Es algo muy importante, porque de repente luego tardan un montón en poder disfrutar de la protección que ya va a tener. Sí, no, aquí de inmediato, en cuanto haces lo que es tu reparación, te la ofrecemos, te la ponemos, o incluso cuando compras un equipo, se te da lo que es en cortesía de regalo, lo que es la mica, sin ningún problema. ¿Cuál sería la ventaja comparado con otro tipo de mica? Que esta mica te dura fácil, yo creo que unos 6 meses, un año, y un templado en la primera caída ya se te estrelló, se te cuartió, ya te puedes cortar el dedo, andas ahí batallando, aquí directamente la mica no se te raya, no se te levanta, puedes usar el teléfono sin ningún problema, y te repito, aunque le caiga agua, la mica nunca se levanta. Perfecto. Cuéntanos un poquito de los equipos y accesorios que tienes por acá. Ahorita tenemos lo que son cargadores originales, audífonos, protectores, para lo que es tu Mac, tenemos AirTags, tenemos bocinas, tenemos lo que son cargadores originales de Samsung, todo lo que es accesorios en iPhone y Samsung, son completamente originales, con garantía. Todo lo que tú compres con nosotros, tiene lo que es garantía. Garantía y original. Y original. De hecho, algo que te quería comentar, ahorita por la promoción y lo que es la inauguración de la tienda, todo el personal, de que sea de gobierno, ya sea policías, bomberos, doctores, todos tienen lo que es un descuento especial con nosotros, directamente. Tú nada más llegas, ¿sabes qué? Soy de gobierno, tengo ahí, te identificas. ¿Para qué? ¿Alguna credencial o algo? ¿Para qué? Para cuando tú llegues y te hagan lo que es el descuento sin ningún problema. O si te da alguna cortesía, si te regala alguna mica, algún templado, algo. ¿Por qué? Porque nos gusta apoyar lo que es al sistema de lo que es de aquí, de Colima. Sí, sobre todo en estos tiempos tan complicados. Yo veo que la quincena no está llegando, que está llegando por ahí con descuentos. Sí, sí, sí. Están sumándose para apoyar. Exactamente, estamos apoyando lo que es la causa. Le repito, todo el gobierno tiene lo que es un descuento especial, únicamente con su identificación. Tenemos lo que es ahorita las correas en promoción. Todas las correas de lo que es de Apple Watch al 2x1. Todas las correas de Apple Watch al 2x1. No importa el color, no importa que si es de plástico, que si es de piel, que si es de cualquier material que te guste, no hay ningún problema. 2x1 lo que son las correas de Apple Watch. Oye, estoy viendo, tienes una gran variedad, muchísimos colores y materiales. Sí, de hecho esa es la idea, de que cuando tú vengas, pues tengas lo que es la opción de escoger colores, modelos y sin ningún problema. De hecho ahorita lo que son las reparaciones de iPhone, estamos dando lo que son pantallas originales de iPhone, garantía de 90 días. 90 días. Algo más curioso es que en las pantallas de iPhone la instalación es de 15 a 20 minutos. Servicio express. Es servicio express. ¿Por qué? Porque a veces mucha gente va a otro lado que una hora, que dos, tres horas, que dos, tres días, que regresa mañana. No, no. Aquí la idea es de que tú vengas, dejes tu equipo, 20 minutos está listo, te lo lleves y con una garantía por escrito sin ningún problema. Eso es bastante interesante porque de repente dejas el equipo que ya no quedó bien y aquí está garantizado. Aquí es garantizado, nada de que ya no prendió, que se apagó, que ya no quiso agarrar el botón, que ya no, 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 no. Aquí es directamente con nosotros. Tú llegas, dejas tu equipo, 15 a 20 minutos, se te da lo que es la garantía, se te da lo que es el equipo reparado. Y más que nada, la garantía es de 90 días, te recalco. 90 días de garantía que en ningún lado te lo dan. Perfectísimo. Cuéntanos un poco de los inicios de Cell Home. ¿Cómo surge la idea de Cell Home? Cell Home inició aproximadamente hace nueve años, nueve años. La idea es de empezamos lo que es un pequeño negocio como todos, pero como a pasar del tiempo, pues nos dimos la, la, ahora sí que pues la, gracias a Dios que, que pues ahorita ya van 10 años de experiencia. Entonces, ahorita ya es por eso que el tiempo que trabajamos es muy, muy rápido. ¿Por qué? Porque pues sabemos que al cliente no le gusta andar batallando el tiempo, que no le hagan algún tipo de, de, de grosería en otro lugar. Porque a veces tú llegas y oye, ¿sabes qué? Lo llevé a tal lado y me lo entregaron sin batería, me lo entregaron sin cámara. Que le cambiaron. Que le cambiaron esto, que ya no me agarraba esto, ya no se escucha, no, no. Entonces nosotros a partir de ese tipo de cosas, pues dijimos, ¿sabes qué? Pues vamos a meter lo que es garantía en los equipos, vamos a meter un trabajo exprés, un trabajo de calidad, que es la idea. Y a pasar los años, pues hemos tenido lo que es ese tipo de, de experiencias. Y ahorita, como te comento, la tienda tiene lo que es un mes que se inauguró aquí en Colima. Y a pesar de eso, pues créeme que, que la tienda sí ha, sí ha pegado mucho aquí en Colima. Y la gente nos ha respondido bien. ¿En cuestión de refacciones puedes conseguir cualquier cosa? Sí, sin problema. Trabajamos lo que son las marcas más comerciales. Lo que es Samsung, lo que es Huawei, Motorola. Y nos especializamos en iPhone, que son, como te digo, pantallas originales y con garantía extendida. Si tú quieres algún modelo que no tengamos, te lo mandamos a pedir sin ningún problema. Por lo regular llega, si tú llegas, te lo pides en la mañana, a la tarde está listo. O si llegas en la tarde, pues para el otro día se encarga lo que es la pieza, me la traen sin ningún problema, se te instala. Y como te comento, todo trabajo tiene garantía. ¿Cómo se pueden contactar contigo? De repente ahorita, por el tema de la pandemia, pues la gente no quiere salir tanto de sus casas. ¿Cómo podrían contactar para alguna cotización? Ahorita estamos trabajando mucho por lo que son las redes sociales, Facebook, Instagram y WhatsApp. Nuestras redes sociales, lo que es en Facebook, estamos como Cell Home Colima. Y lo que es en el Instagram, igual Cell Home Colima. Nuestros números de atención es el 339-784... 312, perdón. 3-3-9-784-1. Para cotización, llamadas, lo que tú necesites, estamos trabajando de 10 de la mañana a 7 de la tarde, horario corrido. No hay de que me fui a comer. ¿Cómo debe ser? Corrido, exactamente. Si tú en tu hora de comida tienes chance para venir por tu pantalla, 15-20 minutos te la cambiamos sin ningún problema. Para los que acaban de unirse aquí a la transmisión, cuéntanos dónde nos encontramos. Estamos ubicados aquí sobre lo que es la Avenida Constitución, Plaza San Miguel. Además, como referencia tenemos lo que es la Internacional, que es el lugar que ya tiene más tiempo aquí en Colima, exactamente. Ese es en el Local 2, Local 2, Planta Baja. Perfecto, para que se vengan. Estamos aquí viendo varias promociones, inclusive vemos que promocionas giveaway, ¿no? Sí. Y en tus redes sociales. De hecho, tenemos ahorita una promoción por la apertura. Estamos aplicando lo que es el giveaway en uno que es un AirTag. A finales de este mes, ya vamos a ver lo que es el sorteo para que se metan a la página, compartan la publicación, etiqueten a dos amigos y estén participando con nosotros. Padrísimo. ¿Cuándo van a tener ganador? El fin de este mes. Estamos a una semana de hacer lo que es el giveaway. Van a hacer transmisión en vivo. Transmisión en vivo, exactamente. En las redes sociales, ya sea en Facebook y en Instagram, sin ningún problema. Perfectísimo. Oye, cuéntanos también, ¿tienes otro servicio? Sí. Nuestro amigo Carlos Reina. Wimo Telecom. Wimo, ¿qué tiene para nosotros? ¿Qué tal, Kike? Nuevamente, buenas tardes. Bienvenidos aquí a la tienda de Cell Home. Les comentábamos ya desde hace un tiempo la posibilidad de que ustedes pudieran adquirir un teléfono a crédito con facilidad de pago y facilidad de adquisición. Aquí Cell Home y Wimo Telecom, preocupados por la economía, la gente aquí en Colima, lanza esta promoción para que ustedes se puedan venir el día de hoy o el día que gusten. Pueden adquirir su teléfono mediante una plataforma que es súper fácil, nada más ocupamos lo que es su credencial de lector, su cuenta de Facebook y pagar el enganche del equipo de su elección. Es lo único que necesitamos. Tardamos cinco minutos en resolverles, les entregamos el equipo al momento, vienen sus equipos con garantía y pues tenemos una gran variedad de equipos, Kike, no sé si puedas. ¿Serían cualquiera de estos? Cualquiera de esos, el cliente que venga aquí con nosotros puede adquirir el modelo que le guste, el crédito se autoriza como les comentaba en cinco minutos y en esos cinco minutos puedes coger el teléfono que el cliente guste. Tenemos varias promociones como ya lo comentaba aquí mi amigo Carlos, también en Credit Wimo vamos a tener promociones para ustedes. Siempre y cuando nos digan que vieron nuestra transmisión el día de hoy, nosotros les vamos a otorgar un descuento de 200 pesos en su enganche, lo que resta del mes. Además, si ustedes se llevan un teléfono, se van a llevar un chip muy bueno por ahí que van a tener internet ilimitado por 10 pesos al día. Ese viene incluido y sin costo adicional. Oye, eso me interesa. ¿Qué tipo de internet es? Es un internet para el teléfono, es de la compañía de Unifon que manejamos nosotros. Este es de prepago, únicamente lo único que tienes que hacer es recargar 10 pesitos al día y con esos 10 pesos tú adquieres la promoción de internet ilimitado. Puedes estar todo el día en YouTube sin ningún problema. Así es, únicamente aquí en Cell Home, adquiriendo tu equipo Credit Wimo. Perfecto. De repente ese tipo de promociones llegas a un límite de megas y ya te bajan la velocidad. ¿Cómo estamos? Con nosotros no. Aquí con la promoción que estamos aplicando para el Credit Wimo es el internet va sostenido, va todo el tiempo que tú quieras por 24 horas, únicamente pagando 10 pesos al día. Buatísimo. Amigos de Archivo Digital, una excelente opción. Credit Wimo y también nuestros amigos de Cell Home. ¿Qué nos estás mostrando aquí, Carlos? Mire, aquí les muestro, hicimos lo que es un flyer para que todos los días de la semana tengan lo que es un descuento. En cualquier tipo de reparación, en algún protector, en alguna funda, en alguna tapa de tu teléfono que se desestrelló, en alguna pila, alguna reparación, todo aplica lo que es el 10%, un 2x1, un 30% en tapas. De lunes a sábado te damos lo que es cualquier funda gratis de cualquier teléfono. Ahorita por la apertura estamos lanzando promociones por la ventana. Entonces, como les comento, si ustedes vieron lo que es la transmisión directamente con nosotros y dicen que vieron lo que es en Facebook, lleguen directamente con nosotros, vimos la transmisión y tienen lo que es un descuento, ya sea una mica, un templado, un protector o un descuento en su reparación, sin ningún problema. Incluso también en los enganches de teléfonos, como les comentaba mi compañero Carlos, cualquier teléfono que ustedes deseen, hay variedad de modelos. Padrísimo. Por eso es que, toda la semana, con sentidos, con cell phone y muy bien teléfonos. Perfecto. Correcto. Toda la semana. Como les comento, nuestros horarios, les vuelvo a repetir, lunes a sábado de 10 de la mañana a 7 de la tarde, horario corrido. Los domingos es el día de lo que es el descanso. Toda la semana hay descuentos para que se vengan con nosotros directamente. Acuna con nosotros, comentan lo del en vivo y les aplicamos lo que es un descuento adicional. Muchísimas gracias. ¿Algo que quieran compartir con nosotros que no les haya preguntado? Pues, no sé, invitarlos, invitarlos aquí a Cell phone, su casa, a que se vengan a adquirir un teléfono a crédito. Es bien rápido, bien fácil, bien sencillo. Nosotros no estamos checando el buro de crédito para tener la puerta abierta para cualquier cliente. Vénganse. Y, como les reitero, van a tener su promoción del chip delimitado. Van a tener su promoción del descuento de 200 pesos. Ya habíamos comentado lo de una mica igual de hidrogel. Lista para entregarse el día de hoy junto con su equipo, completamente gratis. Nada más quería comentarles, estén en el servicio de lo que son las redes sociales. Todos los días tuvimos promociones, contenido, lo nuevo, descuentos. Lo que es el Instagram y el Facebook, les repito, Cell phone Colima. Facebook, Instagram, Cell phone Colima. Cualquier cosa no duden en marcar con la confianza. Algún WhatsApp, alguna llamada. Estamos siempre al pendiente de lo que es el teléfono. 312-339-7841 para cualquier cotización, algún servicio, lo que necesiten. Amigos de Archivo Digital, Cell phone Colima, Wimo Telecom, nos consienten. Recuerden mencionar esta transmisión y van a tener grandes sorpresas. Nosotros continuamos con más información en Archivo Digital.